Este es un hermoso local de 3.300 metros cuadrados en el Parque Industrial de Río Seco. Está acercado con muros de 3 metros 50 de altura, en unas zonas son más altas. Tiene construido 700 metros cuadrados de techo metálico, con columnas de acero, y otras columnas de concreto en las del fondo. Como ustedes verán, la estructura está muy bien construida y diseñada. Tiene una puerta de ingreso bastante grande. Tiene un ambiente que es como para vigilancia, y acá hay ambiente de oficinas. Pero si alguien estuviese interesado en comprarlo. Sí, es cuestión de que si hay interés, yo puedo pasar con mi mano, y para ver si se puede necesitar una condición. ¿Debería decir que el interésado pueda arreglar? ¿Debería decir que el interésado pueda arreglar? Son 200 metros cuadrados de ambientes de oficina. Este es un pequeño almacén para guardar cosas de más valor. Tiene un acceso al segundo piso. Está preparado para construir lo que deseen. Como verán, estamos en esquina, en el Parque Industrial de Río Seco. Y como verán, hay acceso a cualquier trailer puede entrar local. Descansa la puerta de ingreso. Y por aquí se puede entrar local. Es el techo de 700 metros cuadrados. Solo falta hacer una losa de cemento, y si se requiere cerrar, fácilmente se puede cerrar. Ya sea con estructura metálica, o también con material noble. Local, cercado, en el Parque Industrial de Río Seco. Aquí está los escolares. ¡Apíclas de U yearn.